One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm no friend Apertate un poquito nomá, que yo quiero que te quedes conmigo Deja tus amigas allá atrás, que nos vamos en un viaje escondido Nos vamos pa' trucks en K-Go's Y allí calmamos las ganas Suéltate conmigo, mamá Que ya no hay manos atrás Una noche sin ti, no es tan fácil baby Yo soy pa' ti, y tú eres pa' mí Nunca me dejes de querer, oh na 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 Contigo por siempre baby, no quiero dejarte esta vez One day you'll love me again One day you'll love me for so One day you'll wake up feeling how I've been feeling, baby, you knock at my door One day you'll love me again, love me again to the end One day you'll beg me to try One day you'll realize I'm more than your lover Yo sé que estoy en tu corazón, quizás en el fondo Otra baby me escribe, nunca le respondo La vida da vuelta y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso de nuevo en London Un cine más bella, encima de la arena viendo las estrellas Yo sé que ni las olas han borrado mi huella Pero tú pichas eres lo que me atropella Sol, playa y en la arena vamos allá Baby no te quedes calla Yo sé que tú quieres guayar conmigo Otra vez me tienes en depresión Fumando en la habitación Otra vez me tienes en depresión No, 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 no Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha It's comical, hysterical So ridiculous Think you mess me up Now that I try Ronda, you love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll pay me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend One day you'll love me again One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend Now that it's over, don't you No, I won't call you back You're like a baby Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Who's laughing now?